El homicidio, el hurto y el microtráfico elevan las estadísticas de delitos que impactan negativamente en Cartagena. En lo que va corrido del año, 77 personas han sido asesinadas. En lo que ha aumentado el homicidio en Cartagena este año ha sido la riña entre personas y la riña entre pandillas. Quizá esa intolerancia social nos ha generado a nosotros que llevemos frente al año anterior 10 casos más. La lucha frontal contra el narcomenudeo ha permitido detectar 178 ollas del microtráfico y grandes distribuidores que ya están en la mira de las autoridades. Iniciamos a hacer allanamiento a esos 178 suspendios y que de una vez notifico a esos delincuentes que los vamos a capturar. Por tráfico de estupefacientes, 132 personas han sido capturadas.